Una obra es como un iceberg, solamente vemos lo que emerge de la superficie, que es una pequeñísima parte. Todo lo que subyace a eso es quizás lo más interesante. Gachi Prieto es una galería de arte contemporáneo latinoamericano. Yo veía que teníamos una gran producción en Argentina, de una gran profundidad, de una gran calidad, y que esa producción no se veía en el exterior. En el año 2014 nos mudamos a este nuevo espacio en Villacrespo, poniendo foco en el site specific. Estamos tomando mucho el espacio en cuenta a la hora de pensar los proyectos de exhibición. Sí me parece muy importante que siempre, en todos los casos, sean artistas que respondan a sus preocupaciones, tanto conceptuales, históricas, estéticas y personales. ¡Gracias!